Buenas noches, Jiménez Losantos también ha cargado otra vez de nuevo duramente contra Rocío Carrasco por según él el shock espectáculo que ha dado pues con las cajas en el programa de Sálvame y con esta nueva salida que como ya sabemos pues como a Rocío Carrasco le han cortado las alas para que no saque lo que primeramente tenían pensado ella y Telecinco de hacer esta segunda parte pues atacando a la familia y a Ortega Cano como eso le han quitado que no puede hacerlo pues se está montando ahora de otra manera para seguir pues de alguna manera hacer una docuserie pero que ya se ve que va a ir relacionada pues con cosas de su madre y nada de lo que ya no puede sacar y Jiménez Losantos pues ha catalogado esto nuevo de un nuevo espectáculo ridículo y os dejo para que escuchéis vosotros directamente lo que él opina Claro, entonces no quiere saber nada de los recuerdos, no se ha interesado en 14 años por sus recuerdos Rocío Carrasco le tiende la mano y se la rechaza, entonces claro, Gloria lo explica Tan abyecta y además tan estúpida porque eso ya no cuela Rocío Carrasco si realmente quiere entregar las cosas que... a ver, yo vuelvo a recordar cuando Ortega Cano sale de la moraleja contado no por mí, evidentemente que no estaba sino por la versión que a mí me dio Ortega Cano en su día cuando Rocío muere, a los seis meses de morir Rocío Jurado a Ortega Cano le dicen que tiene que desalojar esa casa ¿Eso se sabía, Bea? Eso a mí me lo contó Ortega Cano, no hace mucho cuando salió el tema ¿Quién se lo dice? Pues está claro quién se lo dice A mí me parece tan zafio, me parece una cosa de tan mal gusto O sea, han llevado a tal extremo Esta iba a contar la segunda parte de todo lo maltratada que había sido por la vida, por el marido, por Antonio David, el heteropatriarcado, los jueces y todo Y ahora resulta que ya no, ahora es el homenaje a mamá Primero como si fuera Lola Y ahora como si fuera Rafaelismo o algo parecido Es decir, no saben qué hacer para sacar dinero porque ya debe tener un contrato de una pasta gansa y la usan En la semana pasada decía, el Ortega es el que debería estar aquí No sé qué hace mi pobre hermana en este asunto Esa fatuidad que desde Tómbola no le conocíamos Y ahora quiere meter en el programa, quieran o no quieran A Ortega Cano Para que parezca que todo el mundo está de acuerdo en el homenaje Y que Rocío Carrasco ya es buena No, no es buena Y la producción me parece una trampa Pero no, intolerable O sea, pero qué es eso de atracar a un señor Que encima es el viudo Con 30 cámaras, que está el pobre hecho polvo Después de haber dicho Y el Ortega, por qué Pero vamos a ver Pero qué creen Que no nos acordamos de lo que han dicho la semana pasada Gloria decía que así no se hacen las cosas Que eso tenía que haberse conocido unas llamadas Igual que ya maniceto en ese momento Tenía que haberle llamado dos días antes Oye, mira, anda para ir a estas cajas Yo no las quiero Os las voy a llevar Y de eso se organiza Y si no quieres hablar con tu hermana O con el viudo de tu madre No hables Pero las cosas Y es lo que ella decía Decía, claro que queremos las cosas Pero no queremos participar De algo que no queremos participar En su programa Pero la que se le Bueno, como habéis escuchado Yo creo que mejor explicado No puede estar Y que lo ha dicho muy bien Y tal como es Y según nos hemos enterado hoy Se ve que Rocío Carrasco Pues no Nada más que murió su madre Pues lo que hizo fue echar Y ponerle un plazo de salida A Ortega Cano de la casa Porque dice que la iba a vender ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis vosotros De esta nueva historia Y de este espectáculo De Rocío Carrasco? Dejádmelo aquí abajo Decídmelo Dadle un me gusta a este vídeo Suscribiros al canal Y os espero pronto Hasta luego Adiós